Me interesa decir algo más. El PSOE ha tenido dos épocas buenas. La época buena que tuvo en primer lugar fue la de la dictadura de Primo de Rivera. El PSOE colaboró con Primo de Rivera, Prieto estaba en contra, pero la mayoría colaboró, y la UGT, que era el PSOE en definitiva, colaboraron, y aquello fue muy bueno para España y para los trabajadores, que mejoraron notablemente en aquellos siete años escasos que duró la dictadura. Y asombró, claro, ahora el PSOE se avergüenza de aquello y trata de ocultarlo. Pero, don Pío, con esto que está diciendo usted, a mí me sorprende mucho porque yo que he leído alguno de sus libros y de otras personas también relacionadas, de Paul Preston, la biografía que hace de Franco, pero yo solamente en sus libros he leído y luego he comprobado, que es historia, que Largo Caballero perteneció como consejero de Estado a la dictadura de Primo de Rivera. Y eso no sale en ningún sitio. Y otros muchos tenían cargos allí y además llegaran a decir, claro, porque los más radicales anarquistas y tal acusaban de colaborar con aquello y decía, bueno, es que a los obreros no les conviene que España sea un gran país, algo así, o sea, adoptaban una política muy racional, muy razonable, porque además la dictadura de Primo de Rivera era muy poco dictatorial. Estuvo apoyada por todo el mundo, de hecho. Prácticamente, ¿no? Era muy poco dictatorial. Hasta el extremo de que partidos como, vamos, partidos, la CNT, que estaba prohibida, sin embargo, tenía una libertad de expresión enorme, tenía editoriales, tenía publicaciones, en fin, de todo, ¿no? O sea, era una dictadura más bien blandita, ¿no? Entonces, y que además podía haber dado lugar a una democracia. Y ahí es donde falló la cuestión. Porque, claro, la dictadura se dio cuenta que tenía que evolucionar hacia una democracia. Estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. De Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera no tiene nada que ver con la que comienza a partir de la que llamada dictadura de Franco. Que es bueno que, en realidad, así fue. Es distinta, pero en algunos aspectos no. El caso es que, claro, ante la colaboración, digamos, un partido socialista, que antes había sido, en fin, muy salvaje, ¿no? Pero que se había civilizado, por así decir, se podía llegar a una, la evolución lógica, era una democracia moderna, con un partido de derecha que sería la Unión Patriótica y un partido de izquierda que sería el PSOE. Pero ahí, nuevamente, Besteiro estaba a favor y el propio Laro Caballero estaba más o menos a favor. Pero Prieto consiguió impedirlo. Entonces, en fin, estas cosas hay que conocerlas. Porque aquello pudo haber terminado muy bien. Y la segunda época buena del PSOE fue el franquismo. Porque ahí el PSOE descansó. Excepto en el exterior, que hizo unas cuantas intrigas con los monárquicos y tal. Usted tiene un capítulo que habla de los 40 años de descanso. Eso lo decía Tamames, 40 años de vacaciones. De vacaciones, perdón, perdón. Sí. Sí, que está al final del libro. Eso hizo muy bien. Descansó y dejó descansar al país. Pero ha vuelto, como estamos viendo. Le voy a hacer una pregunta, quiero que me diga sí o no y vamos a publicidad. Hay un relato impuesto que es el de que Franco ganó la guerra porque se dedicó a hacer la guerra. Sin embargo, el Frente Popular la perdió porque se dedicó a hacer política y a velar por los intereses del pueblo. ¿Eso se ajusta a la realidad histórica? Hombre, el Frente Popular fracasó por lo que decía Besteiro y porque entre ellos mismos se asesinaban. Yo recuerdo un pseudo historiador de izquierda decía que el régimen de Franco era de un solo partido, mientras que aquello eran varios partidos que se asesinaban entre ellos. Los monárquicos y los monárquicos tradicionales, que luego serían de don Juan y el sector más ligado al episcopado, que fue el más importante. La España de Franco no se declaró falangista ni carlista, se declaró católica. Y eso fue también lo que llevó a su perdición, claro, después del Vaticano II. Pero, en fin, son cuestiones muy interesantes que no se pueden resumir mucho, pero es así. El Frente Popular perdió porque dentro de ellos había unas discordias terribles. Se llevan a matar, literalmente. Esto es, cuando se habla de las víctimas de la guerra, hay unas víctimas muy olvidadas y son las víctimas asesinadas por los comunistas, por los socialistas y por los anarquistas entre ellos mismos. Estas son las realmente olvidadas. Y, en fin, luego está la cuestión de la represión de posguerra, que la ha estudiado muy bien Miguel Platón. Un libro que ha salido. Hablamos de ella después de la publicidad, si le parece. Sí, muy bien.